el tema de Palestina, ¿sí? de Palestina como parte de los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, actualmente está presente pero como oyente, digamos ya si se aprueba en la Asamblea, pues entonces podría subir España, Irlanda y Noruega le van a dar el sí a Palestina como un Estado y por ello hemos invitado a Fausto Fausto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches Bien, ¿y tú? Buenas noches Hay que echar un ojo al gato y otro al garabato es decir, estamos viendo lo que pasa en México las encuestas, en fin Muy movido Muy movido, pero no podemos cerrar los ojos a lo que está ocurriendo alrededor del mundo, sobre todo por este tema crucial que es el tema palestino Permíteme, permíteme Fausto primero ir con el tema que plantean España, Irlanda y Noruega para darle el sí como respaldo a Palestina y ser considerada como Estado de facto, como Estado miembro de la ONU, escuchemos Sí, España se une así a los anuncios, como bien decías, hechos por el primer ministro de Noruega y de Irlanda esta mañana y ha anunciado que el 28 de mayo en Consejo de Ministros se aprobará el reconocimiento del Estado palestino un Estado palestino bajo un solo gobierno de la Autoridad Nacional Palestina en Gaza, Cisjordania y con capital en Jerusalén Este de esta manera estos tres países europeos se suman a la lista de más de 140 mundiales que ya reconocen al Estado palestino. Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados a mis espaldas aseguró que Netanyahu no tiene un proyecto de paz para Palestina y que además está haciendo cada vez más inviable la solución de paz de los dos Estados con sus políticas del dolor y de la destrucción Desde luego el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas afirmó que el reconocimiento de España, Irlanda y Noruega contribuye a salvar la solución de dos Estados También Israel reaccionó inmediatamente señaló que considerar a Palestina como Estado miembro de la ONU sería darle un premio al terrorismo Estados Unidos rechaza el reconocimiento al Estado palestino Fausto Pretelin, ¿qué opinas? ¿Cómo ves? ¿Cuál es el escenario? Mira, es una decisión simbólica la que toma España, Noruega e Irlanda simbólica desde el punto de vista diplomático significa que reconocen a Palestina como Estado significa que van a abrir una embajada en Ramallah, que es la capital y de alguna forma hay una presentación de credenciales es todo protocolario sin embargo, en la realidad poco efecto va a tener porque para que Palestina pueda ingresar como miembro fijo ya permanente en Naciones Unidas con todos los derechos lo debe de aprobar el Consejo de Seguridad Estados Unidos no lo va a aprobar en estos momentos porque para Estados Unidos tendrá que ser Estado palestina como resultado de una negociación final ¿Esto lo prueba el Consejo de Seguridad o la Asamblea General? El Consejo de Seguridad es el último la última escala la puede aprobar como lo ha aprobado la Asamblea General es decir, que hay 142 no recuerdo exactamente la cifra pero es la mayoría la que supuestamente ya está diciendo que Palestina es un Estado pero no pasa en el Consejo de Seguridad Estados Unidos dice que si va a reconocer a Palestina como una negociación final entre Israel y el pueblo palestino es decir en estos momentos no se dan las condiciones para reconocerlo pese a que Biden la semana dijo que sí que le gustaría tener pues el reconocimiento de los dos estados es decir Biden maneja de los dos lados tiene que atemperar un poco la presión interna de los jóvenes ahí en Estados Unidos pero al mismo tiempo es un aliado incondicional de Israel en este momento el primer ministro Netanyahu y el presidente o líder de Hamas se convierten en hermanos de sangre ¿no? pues sí mira dice la sangre derramada sí, sí, sí por supuesto a ver yo creo que Francia tiene mucho tiene mucho recorrido en cuestiones políticas diplomáticas y lo que dijo hoy Francia me parece muy interesante dice no es el momento para reconocerlo se refiere a España Noruega e Irlanda porque están en guerra es mejor y eso no lo dice Francia eso lo digo yo quizás hacer un embargo de armas o sanciones económicas esos sí son resultados efectivos en contra de la matanza que está haciendo Netanyahu en exceso es decir no se va solamente contra los terroristas también se va con las mujeres y con los menores de edad esa es la gran crítica que se hace prácticamente a nivel mundial ¿es lo que convierte a esta guerra en genocidio? sí definitivamente que sí a menos crímenes de guerra hemos visto 35 mil asesinatos incluyendo mujeres niños ancianos más allá de los terroristas así es y lo más desagradable es que ya Israel no prácticamente no reconoce Naciones Unidas no reconoce los organismos multilaterales están de alguna manera en una campaña de propaganda es claro están enojados con España con Irlanda con Noruega pero a final de cuentas la decisión de estos tres países es simplemente simbólica porque por ejemplo México México no reconoce plenamente a Palestina como un estado porque México apuesta para que la solución venga de Naciones Unidas cuando reconozca Naciones Unidas a Palestina México lo va a reconocer pero le da un estatus en donde puede tener su embajada aquí aunque el embajador es un tiene un peldaño menor que los embajadores normales es como el embajador de la Unión Europea en esa estatura y México en Ramala tiene un jefe diplomático no es un no es un embajador formal sino es un jefe de oficina correcto porque ahí se mantiene una relación distante y demás a propósito del gobierno ¿qué va a heredar México a su sucesora será mujer seguramente ¿qué va a heredar el presidente López Obrador a quien la suceda lo suceda perdón en la en la silla eléctrica del poder del máximo poder en materia diplomática números rojos una diplomacia rijosa una diplomacia dogmática no de estado una diplomacia que se comprueba con hechos tres embajadores declarados no gratos de parte de Bolivia de Perú de Ecuador recientemente una diplomacia en donde América Latina se han abierto no embajadas sino son tugurios ideologizados es decir son chozas ideologizadas vimos a la embajadora Cerur llegando a México desde Ecuador diciendo Ecuador no se merece este presidente que tiene vimos al señor Canseco el jefe de la oficina ya cuando cuando sacaron a nuestro embajador en Ecuador diciendo vean vean que Jorge Glass es un perseguido político perdón es un perseguido por la justicia ese es un ejemplo Pepe de lo que el actual gobierno va a heredar a la próxima presidenta me dio mucha lástima ver a Clara Schemann diciendo que es un orgullo la diplomacia que ha desempeñado el presidente López Obrador un orgullo en donde prácticamente si se permite la expresión le mentó a la madre a los europarlamentarios en una carta escrita en las rodillas aquel momento hace un par de años cuando los europarlamentarios decían oiga hay muchos muertos en México hay muchos periodistas muertos en México algo debe de hacer y respondió de una manera furibunda el presidente López Obrador vemos que no le dio continuidad a la negociación y aprobación del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea es decir es un desastre reafirmando lo que él dijo desde el primer día de gobierno la política la mejor política exterior es la política interior bueno era una frase quizás muy vendedora pero en realidad no dice nada en realidad no es así la diplomacia necesita implementar pues un trabajo profesional con embajadores de servicio profesional de carrera vamos mandó a España a exgobernadores priistas que perdieron las elecciones intermedias del gobierno en sus respectivos estados vimos como mandó a Isabel Arvide a Turquía vimos que Panamá rechazó a su embajador propuesto que tenía acusaciones de acoso sexual es decir ha sido un laberinto de desastres ha sido un laberinto en donde estamos atrapados México ha perdido peso ante el mundo México ya no es el líder pero me estás diciendo que entonces Ebrard no pudo hacer las cosas bien no por supuesto que fue un incapaz o fue un muy obediente fue yo creo que fue obediente a partir de lo que quería el presidente López Obrador en realidad creo que la peor decisión de Marcelo Ebrard fue el programa Quédate en México regalarle ese acuerdo de tercer país seguro de facto en donde México recibió a cualquier cantidad de migrantes sin asegurarles su seguridad 40 venezolanos muertos en una minicárcel ahí en Ciudad Juárez es decir pues no definitivamente no tenemos ya propuestas no tenemos interacción con el tema de Rusia Ucrania con el tema de Israel la franja de Gaza prácticamente nuestro gran competidor en la región es Brasil Brasil tuvo a Bolsonaro tuvo la oportunidad el presidente López Obrador de llenar ese espacio no lo hizo ahora está Lula y en realidad el presidente López Obrador no puede o nunca pudo ser líder de la región muchas gracias muchas gracias Fausto Pretelin como siempre gusto de recibirte gracias Pepe buenas noches buenas noches el maestro Fausto Pretelin es internacionalista se le nota por supuesto vamos a una pausa breve volvemos esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx de la región de la región ¡Gracias!